Son las 9.38 minutos, José Laluz. Bueno. Ay Dios mío. El tema de las mujeres es una prioridad en mi agenda. Tanto porque vivo rodado de mujeres, ¿no? Niurka, mi esposa, mis dos hijas y Ana, la que trabaja con nosotros. Son el centro de mi vida, ¿no? Entonces nada más estamos yo y un perrito en mi casa. ¿Sabos? Pero bueno, sí, Leo, el perrito y yo, todos los demás. Dos hombres, nada más, digo dos perritos. Entonces, en el caso de la política, sí, yo pienso que la República Dominicana tiene todas las condiciones para fortalecer el Estado de Derecho en los términos de la igualdad del hombre y de la mujer. Porque nosotros desde el año de 1965, con el paréntesis de 1984, que fue una amenaza de interrumpir la gobernabilidad, no hemos tenido periodo de inestabilidad, donde se pierde el Estado de Derecho. Y cuando hay estabilidad, se fortalece el Estado de Derecho. Julio decía esta mañana, yo siempre escucho su comentario, que después que cayó el marxismo, se han fortalecido los derechos de la mujer. Bueno, lo que pasa es que el marxismo solamente duró 50 años en ejecución, porque los primeros 20 años de la Unión Soviética fue estableciéndose. Pero en realidad, lo que duró fue de la Segunda Guerra Mundial en 1990, unos 45, 50 años. Y yo pienso que hay otros factores que determinan los derechos de la mujer en la sociedad. Y esos tres factores son la guerra, la economía y la religión. Por eso yo le preguntaba a donna Elena Villegas de Paliza, ella que rompió el esquema rígido y machista del CONEP, de Consejo Nacional de Hombres de Empresas, a Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ella rompió ese esquema. Yo le preguntaba, ¿usted cree que una mujer puede oficiar misa y ser obispa y ser cardenada? Y ahí ella un poco no quiso, porque después admitió que es católica y apostólica y romana, no quiso meterse en lío ahí. Pero realmente, en las sociedades donde la religión se mantiene en estado más natural y primitivo, las mujeres tienen menos derechos. Eso es axiomático. Eso es axiomático. A mayor conservadurismo religioso, menos derechos tienen las mujeres. Búsquenlo para que ustedes vean. Pero, ojo, donde la religión se sufre reforma, sufre cambios estructurales, se convierte en un potencializador, en un catalizador de los derechos. No solamente las mujeres, de los derechos humanos. Y para mí, contrario a lo que dice Julio, el gran impulsador de los derechos de la humanidad, es Lutero, con la reforma protestante de 1512, después del descubrimiento de América y después de la imprenta de Gutenberg. Es Lutero que promueve esa ola de derecho a través de su reforma. Y después de Lutero, y después de Lutero, que es el inicio de la edad moderna, vienen grandes pensadores, sin los cuales no se puede hablar de estado de derecho. Es imposible. No se puede hablar de estado de derecho sin Emanuel Kant. No se puede hablar de estado de derecho sin Jean-Jacques Rousseau. No se puede hablar de estado de derecho sin John Locke. No se puede hablar de estado de derecho sin el varón de Montesquieu. Y esos son los tipos que crearon las condiciones intelectuales y sociológicas y políticas para que la sociedad pasara de un estado controlado por la iglesia o por los señores feudales a una sociedad dividida entre poderes y sobre los valores de la representación y del derecho adquirido y del respeto a la propiedad privada. Y eso es lo que se resume en nuestra sociedad. Obviamente, España, que es la que nos crea nuestra identidad, por el descubrimiento de América, acumuló mucha riqueza. Y eso hizo que las revoluciones que se produjeron en Europa, para que tengan una idea, a finales del siglo XVII, 1600 y pico, 1680 por ahí, en Inglaterra se produjo una declaración de derecho. Más de 100 años antes que la revolución francesa, the Bill of Rights, en Inglaterra, impulsada por John Locke y sus principios del liberalismo. Pero, en España, esas revoluciones no iban a llegar hasta principios del siglo XX, finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque España era tan rica que el feudalismo en España, como bien escribe Juan Bosch, se extendió por casi 100 años más que en el resto de Europa. Y esa escultura, esa institucionalidad atrasada, fue la que vino a forjar nuestra identidad. Y creó una identidad, nos traspasó una identidad machista. Y recuerden lo que les digo, de 174 años que tiene la dominicanidad, el conservadurismo, el conservadurismo ha gobernado 170. Los progresistas solamente han gobernado cuatro años. El pequeño espacio de los trinitarios, el pequeño espacio de Ulises Francisco es para allá, el pequeño espacio de Luperón y el pequeño espacio de Bosch. Solamente eso. Todo lo demás es conservadurismo y el machismo es inherente al conservadurismo. Porque el hombre fue el que creó la sociedad. Cuando hay una guerra, las mujeres no participan en la guerra. Las mujeres pueden ayudar en la enfermería, pero no cogen un rifle y empiezan a pelear. Y el hombre se aprovecha de eso. Y que entonces crea una relación de dominio. En el Estado de Derecho no hay que pelear. Es la norma la que rige las relaciones y por eso tenemos que aprovechar el impulso del Estado de Derecho para homologar el derecho del hombre y de la mujer. Y esa es la base intelectual de Botón de Pánico. Eso junto a la revisión de la parte clínica de las terapias, a la descentralización de la política pública, que el Ministerio Público solamente se ocupe de la violencia resultante de la familia y que el Ministerio de la Mujer se ocupe de las políticas públicas para prevenir la violencia. Eso es fundamental. Y el paquete de tecnología que van a hacer que se reduzca la violencia intrafamiliar con la capacidad de prevenir que tiene la tecnología que en República Dominicana no la utilizamos. Pero, repito, recuerden lo que les dije. En las sociedades donde la religión se mantiene más primitiva y más arcaica, hay más violencia de género y las mujeres tienen menos derechos. Busquen Medio Oriente para que ustedes vean. Búsquenlo. O busquen los grandes pilares del catolicismo en América Latina para que ustedes vean cómo se expresa la violencia de género. Nosotros, República Dominicana, somos uno de los mayores pirares del catolicismo en América Latina. Por eso tenemos más violencia. ¿Por qué la iglesia no le hace concesiones a la mujer? Lamentablemente, no han entendido la importancia de ser iguales. No la han entendido y se mantienen en esos postulados primitivos. Muy conservadores, muy rancios. Y entonces, hay que aprovechar la época de paz que está viviendo el mundo, que tenemos 28 años en paz, para impulsar los estados de igualdad y que esos estados de igualdad se conviertan en cultura. Porque una vez que se conviertan en cultura, es muy difícil que echen, es muy difícil que echen para atrás. Entonces, señores, miren, por otro lado, breve, yo quería referirme a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está sesionando en el Salón de la Asamblea porque está sometida a una actualización, a una reparación de su mobiliario y de las tecnologías que Rubén Maldonado está poniendo una visión nueva y se va a automatizar todos los procesos. Ayer se inauguró ya una parte de los trabajos en la entrada con muy intensivos en tecnología y ahora se va a modificar en el hemiciclo y en los salones de trabajo de comisiones, pero mientras eso ocurre tenemos que sesionar en el Salón de la Asamblea donde Danilo dio el discurso. Y, continuando la agenda que nosotros teníamos antes de que terminara la segunda legislatura del año pasado, entonces, figuran una serie de contratos en la agenda que son tóxicos. Esos contratos que están en la agenda de la Cámara de Diputados tienen mucha toxicidad y pueden afectar la imagen de nosotros de los legisladores y tenemos que tener cuidado con eso, sobre todo con esa comisión de contratos que yo considero que es la que más cuidado debe tener dentro de todo el grupo porque de ahí es que suben la mayoría de esos contratos. Yo no estoy acusando a nadie en particular, pero le voy a poner los ejemplos, los casos de ejemplos para que ustedes vean por qué yo considero que los diputados tenemos que tener cuidado. El primer punto que había que había en la agenda en el día de ayer era el 8.23. Esta es una resolución aprobatoria para contrato de venta que se escribió el 14 de marzo del 2010. Escuchen esto. 315.176 metros cuadrados equivalentes a 500 una tarea en la sección Chirino de Monteplata. Atención, Charlie Mariotti de Monteplata. Ustedes saben por qué valor se suscribió ese contrato en el 2010 por un millón y medio de pesos. Entonces, si ustedes dividen un millón y medio de pesos entre 315.000 le va a dar a cuatro y pico de pesos el metro. Cuatro pesos y pico el metro. Menos de 100 pesos. Coño, señores, cuatro pesos un metro cuadrado de tierra. Si ustedes dividen 500 tareas entre un millón y 500 mil pesos le va a dar como a 3 mil pesos la tarea. En Monteplata, una tierra bendita por la naturaleza. porque llueve muchísimo porque tiene una vocación agroindustrial y turística. Entonces, porque le pasa una de las carreteras más caras del país por el medio. Ahí vamos a vender la tarea a menos de 3 mil pesos. Eso no puede ser porque eso es inverosímil. Eso no cuadra con la realidad y nosotros no podemos ni considerar eso. Eso no debería estar ni en la agenda de la Cámara de Diputados. El hecho de que esté en la agenda de la Cámara es una agresión. Eso es una agresión. Yo ni siquiera voy a mencionar el nombre del beneficiario porque a mí no me importa eso. Lo que a mí me preocupa es que estemos discutiendo ese tipo de adefesio. El otro ejemplo. El otro ejemplo. ¿Cuántas tareas son? ¿Cuántas tareas? 500 a una tarea por un millón 500 mil pesos. ¿Da? ¿Da 3 mil pesos? Porque 15 entre 3 a 5. El otro punto el 8.2.5 Resolución aprobatoria de la enmienda abril 2014 hace menos de 4 años al contrato de venta de abril del 2012 suscrito entre el Estado Dominicano el CEA recuerden ustedes que Bauta dijo comisionado por Danilo Bauta para revisar los contratos del CEA que el 90% de los contratos del CEA son irregulares. O sea cuando vayan a hablar del CEA en materia de contratos tápense la nariz. tápense la nariz porque eso todo se hiede. Ah bueno oigan lo que dice aquí contrato entre el Estado Dominicano a través del CEA y la compañía terminal Granelera del Caribe S.A. Tegra mediante el cual se establece las áreas definitivas dentro del área total de venta de 168 mil 753 metros cuadrados la parcela tal 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 por un precio ¿saben de cuánto? De 200 millones de pesos. José ¿Quién? Ese es el puerto occidental de China señores eso no tiene precio comercial José una pregunta una pregunta ¿Quién establece los precios de esos contratos? ¿Con qué criterio yo digo que tal solar cuesta o no? ¿Quién lo establece? ¿Se hace a los 1%? ¿A los 1%? ¿Una tasación? ¿Y qué tasación le va a dar que cuestan 100 pesos el metro de su red? O sea si es una tasación no puede ser A los 1% A los 1% para nosotros y al negocio para ellos pero bueno Pero debiera estar el nombre a sugerencia de tal tal precio Aquí miren señores proponente Poder Ejecutivo dice ahí Pero yo le voy a decir algo en la Cámara de Diputados hay una franja importantísima de la oposición defendiendo eso Bueno el Senado lo aprobó Yo lo que estoy diciendo a la sociedad que eso no se puede permitir Obviamente yo estoy de acuerdo con que esta empresa Tegra tenga el puerto que lo usufruen Lo que yo no estoy de acuerdo es que se lo vendan porque ahí se reciben las importaciones de insumos para el pollo el huevo y el cerdo Ese sector es estratégico es inelástico para la sociedad no se puede sustituir Yo estoy de acuerdo con que ellos lo tengan de hecho lo tienen desde el 2002 Lo que yo no estoy de acuerdo es que se lo vendan porque para qué diablo hay que vendérselo Y menos subvaluado Y menos 50 veces menos menos el valor Y por último está el caso que yo filtré en la red Sí fui yo que lo filtré ¿Y qué? Yo fui que lo filtré No, y eso fue un trabajo Yo te apoyo José Mire Yo no sé quién está gestionando Bueno, aquí dice sí No sé Aquí dice un señor Este lo voy a mencionar porque este no es venta No, este no es venta No, no es venta pero es igual de sospechosa y de lastimosa No es venta Es una permuta No es una permuta ¿Cuál es el caso? No, yo lo puedo decir porque no es venta El caso ¿cuál es? ¿Cuál es? Para que terminemos Se llama Julio Víctor Giraldes La persona que figura como representante de la fundación patronato Cueva de la Maravilla Eso está en el sector en el municipio de Pedro Santana entre San Pedro y la Roma La Cueva de la Maravilla La Cueva de la Maravilla La Cueva de la Maravilla es un patrimonio arqueológico paleontológico del pueblo dominicano indígena Eso hay Tiene, señores 16.500 tareas ¿Cómo? Esas 16.500 tareas equivalen a 10.400.518 metros cuadrados Eso es un municipio 10 millones Señores, miren esto Punto 9.6 de la agenda de ayer Resolución aprobatoria del contrato de donación de terreno suscrito el 15 de agosto del 2014 entre el Estado Dominicano y la fundación patronato Cueva de la Maravilla El Estado le está donando a una fundación privada 10.400.000 metros cuadrados Vuelvo al esquema de Tegra Si ya lo tienen Si ya lo tienen Lo administran los gestiones ¿Por qué hay que darle el derecho de propiedad de eso? Sobre todo que eso está dentro de un parque de la ley ¿Quiénes se integran al patrón? Yo lo dije aquí Bueno, no lo dice Aquí nada más dice El representante Julio Víctor Ojalá que nos llame por teléfono Exacto, para que argumenten Entonces, lo mismo de Tegra Yo no me opongo a que tengan el parque De hecho Yo pasé con mi esposo el sábado por ahí viniendo de Higüey Le dije Mira que lindo tienen eso Vamos a venir Yo no me opongo a eso Pero ¿por qué lo quieren? ¿Por qué lo quieren? ¡El sol de la mañana!